La novia del futbolista Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez es la más odiada y no por ser la pareja de uno de los futbolistas más cotizados, sino porque todo este tiempo había tratado de ocultar a su familia porque no pertenecen a una clase social privilegiada. A través del portal de Tepnota se dio a conocer que medios españoles publicaron que la familia paterna de la modelo argentina dio a conocer que han sido olvidados por la pareja del futbolista, y que incluso su abuela, de 82 años, y su padre enfermo, viven en abandono y sin ningún tipo de atención y barra o apoyo de Georgina Rodríguez. Yo creo que se avergüenza de nosotros. Yo no vivo la vida del lujo que lleva ella. Apenas puedo mantenerme con 800 euros y me hago cargo de mi madre, pero jamás le he pedido dinero a nadie, aunque ella esté con quien está, comentó su tío Jesús. Está muy enferma y se siente abandonada, ya que su nieta nunca responde a sus llamadas, comentó. De acuerdo con el mismo portal, el abandono de Georgina se extiende hasta el olvido de su padre, quien vive en Argentina y se encuentra gravemente enfermo después de haber sufrido un icturs, obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral, razón que lo tiene hospitalizado en Buenos Aires. Supuestamente la Barbie ocasionó accidente de Henry Rivera bajo órdenes del Chapo. Mi niñita reconoce a su perro perdido en restaurante de comida canina, ya estaba cocinado. Tienes que ver el nuevo look de Cristian Castro homenajeando a Juan Gabriel precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!